Vamos allá, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Adelante! ¡Vean, calo! ¡Esa está hacha vida! El mar rayo de palta, sin terminando esta palta Venga, a voltear todo y... bueno, a ver... Seguro así que no queda nada ¿Quédaste bien? Si no hay nada, la tengo debajo del culo, eh ¿Los bordes por aquí todos o qué? Si, yo te estaba dejando los tuyos como si quieras Los míos me los voy a ir pasando abajo Ah, vale Pero bueno... Los regalitos también por aquí Hoy me vinieron 4 montadas, ¿sabes? ¡Cuatro! Si, de golpe Si, de golpe Ah, vale... Tener yo ahí... Hostia, tiene negro, eh Yo creo que es mejor que uno de avances con el negro, el tío No ha pasado. Bueno, a ver, por aquí está todo volteado, vamos a quitar todo esto. ¿Tú qué dijiste? Si te ponías con... Yo me voy al negro, tío. Déjame el negro a mí. Ah, pues entonces nada. ¿No querías tu cielo? Sí. No me quedó claro al final, venga, pues separamos. Si veo que me rayo mucho te lo digo. Entonces el pulgón está bloqueado para tu lado, vale. ¿Eso te da igual a ti? Sí, a mí me da igual. Sí. Vale. Hostia, es que estas son moradas, ¿vale? Mmm... Claro, es que hay un degradiente de varilla ya volviendo. No. 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 Gracias. 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 Me ven así de marrones... Eh, voy a hacer la montaña, ¿te parece? Sí, sí. Por restarme mucho... Bueno, aquí, tío, porque si no... A mí se me falta un poco maracán. Esta, tengo una encarneta aquí, pero... No, tío, es una cuadra ahí, coño. Sí, ya lo he visto. Vale, faltará un borde mío, ¿vale? Bueno, ya ves que me voy a quitar... Hago una referencia... ...del rayito. Esta es la montaña rosa que me deja de aquí... ...o que me va el mundo. Perdón por la blanca. ¿Montaña rosa no es lo mismo? ¿Montaña rosa? No, montaña rosa. Hay dos tipos de montaña. Y... Y me va a venir muy bien a mí y a ti. Sí, porque hay un borde de... ...que marca la diferencia entre... Sí, sí, sí. O sea, el borde... ...no el borde, sino que... Voy a sacar esto un poco. Parece que es lo que estoy poniendo aquí. Voy a sacar un poco... ...que ya he visto este gato. Sí. Vale. ... 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 como que se nos lleva la pieza para esta mesa es un clásico ya tuve un problema con una chica australiana me acuerdo perfectamente eso es lo que va aquí es esto de un hermanito es lo que decía que estaba intentando monsters si tu tienes ahí, mira la tenemos aquí hay cosas aquí ya que llegan esto está por aquí lo voy a hacer es bueno vale vale si es un niño así perfecto yo tengo que decirlo y así como he que que es poco me Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 Es que no se ve. Gracias. 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 Yo creo que así te irá mejor, porque hay algunos motivos. Sí, poco a poco he ido clasificando. Estoy agotando pistas ya de la muerte. Lo que quede ya va a ser chulo, eh? No te avisas, eh? No, no, no es igual que avisas. No es igual que avisas. Pero bueno. Te dejo aquí algunas monedas que no sé, ¿vale? No, sí, sí. Me voy a detener todo, aunque luego me vamos a hacer publicidad ya. Lo que va a ser casi necesario. No descarto la forma, como ya has dicho. Pero... Me acuerdo lo que pasa ahora. No. Vamos. Vamos. Chico Lacan hermanos. Aquí es, vrew Getty. Estoy muy difícil donde hace muchas más cosas. Foc Pence. Nos vamos. Bueno, no dναántame. Los tenemos que ver un tono de morado. Que son de estarquineros. Por aquí, ¿vale? porque sé que vas a acabar tú antes que yo. Vale. Y si detecto ese tono, todavía lo veo. Me has pillado, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Vale. Y me lío con estas, tío. Y ahora ya, pues, posibles... Mira, ¿ves? Esas son morales. Es que las veo, tío. Y ahora ya... Mi locura, la persona. No sé en qué momento habrá que separar por forma, pero ahora vamos a ver. Bueno, pues, vamos a ver. Bueno, todos por aquí. Vamos a ver esto. Y ahora bien. Todos los bajos. Todos tienen tiempo por aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, vamos a centrarlo porque... ¡Eh! ¡Qué pasa! Gracias. 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 No sé cómo se muevan. Bueno, pues voy a empezar para empezar. ¿Qué es eso? 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 Mira, un castito de montaje Mira, tenemos aquí que hay que dejarlo era demasiado ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¿Quieres el tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado por curiosidad? Bueno, es igual. No, no lo mire. No lo mire. No lo mire. No sé yo de... No, yo estoy de falta, pero me da igual. Por curiosidad. Venga, vale. Joder. Joder. Vale, a ver, vengo. Ahora, cuando termines de allí, empiezo por allá, para tener mucho espacio para todo esto. Sí. Para que tú estés más fígado. Y... Terminamos esto en el combo, ¿vale? Vamos a tirar. Vamos a tirar por... Si, el producto es un modo... Hasta aquí yo no pongo el tíctico. Deja, y que no pongo el tíctico. Claro. Claro, pero es calipto. ¿Estás mirando, no? Si no puserla exactamente de esta. Sí. Bueno, es como un momento. ¿Estás mirando, no? 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 Isas es 25 de diciembre. ¿Estás mirando? ¿Estás mirando incluso tu tícto como crímen? ¿Estás mirando, no? ¿Estás mirando, oi, oi? Gracias. Gracias. ¿Qué cambias eso te hace aquí, lo que te he dicho antes, porque necesitaba un momento de cambio, de ver algo, de poner alguna pieza, ¿sabes? Estoy todavía por polores. Sí, sí, tú ahí. Sí, activa. Incluso aquí habrá un momento que... Vale. Bien, eso lo he hecho en un momento aquí. No, 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 no. No sé qué hay cosas. A ver. Se va a estar mal quise. ¿Se puede mover, tío, por favor? Mueve, mueve, es lo que quiero. Ya está, ya está. De nada. Mi casa... ... es el día de hoy, tío. ¿No se le dure el día de hoy, tío? Un día de hoy. ¿Qué si va a estar? Ese vuelve a repetir. Y se va a repetir la sesión. Y una vez que... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Así es. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¿Qué ha pasado otra vez? Gracias. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.